¿Qué pasa con el Poncho? ¿Qué pasa con el Poncho? Sabemos que en el buen entendimiento seguramente nos dará el sí para la creación de este fideicomiso. ¿El respaldo de la Junta Departamental como órgano deliberativo político del Departamento para declararlo de interés departamental es fundamental? Bueno, el proyecto Hemos Centro ya está declarado de interés departamental. Lo que hoy vemos con buenos ojos, esta iniciativa del presidente de la Junta, Marcelo Tortorella, a donde va a proponer al plenario de la Junta Departamental que apoye esta iniciativa. Y es una fortaleza más, nos ensancha las espaldas para ir a hablar con el presidente de la República y pedir como sanduceros todos que definitivamente dé una buena vez este proyecto que hace tanto tiempo estamos todos de acuerdo pero no se puede concretar, esperemos que se pueda hacerlo.